¿Qué son las unidades de la presión? ¿Qué son las unidades fundamentales que se están relacionando? Voy a dar un repaso al manejo. Las unidades de velocidad son longitud sobre el tiempo. Las unidades de aceleración son longitud sobre el tiempo cuadrado. Las unidades de área son la longitud al cuadrado. Las unidades de volumen son longitud al cubo. Las unidades de fuerza son unidades de masa por longitud sobre el tiempo al cuadrado. Las unidades de presión son unidades de masa sobre la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Otra que nos atañe a nosotros es la energía. El imperio. ¿Qué tienen las mismas unidades de trabajo? Cuando un cuerpo hace un trabajo, pierde energía. Y si a un cuerpo le hacen un trabajo, gana energía. Entonces, están directamente relacionados. Son en las mismas unidades. Tanto el trabajo como la energía. La energía se determina como fuerza. Perdón, el trabajo como tal. Se determina como fuerza por distancia. La fuerza en que unidades se da, ojo. Kilogramos. Las unidades de a. Ah, fuerza, Newton. La fuerza, miren. La fuerza de los datos de Newton. Las unidades como tal. Estas son las dimensiones. Son Newton sobre metro, perdón. Por. Por distancia, ¿cierto? Y la distancia, entonces, ¿qué unidades da? ¿En qué unidades da la distancia? Unidad. Eso. ¿En qué unidades? Metros. Eso, entonces. Newton por metro es lo que nosotros llamamos. Amperio. Joule. Y lo vamos a representar con la letra J. Listo. Entonces, las unidades de trabajo en E-PIA van a ser Joule. Ahora, ¿qué dimensiones van a tener? Van a tener dimensiones de. Fuerza, ¿cierto? De fuerza por distancia. ¿Cuáles son las unidades o las dimensiones de fuerza? M L T sobre T a la 2. Eso, entonces. M L sobre T a la 2. Por. Por unidades de. Longitud. De longitud. ¿Qué es? Longitud. Pues, perdón. Las unidades son metros. Tenía razón. Las dimensiones. Longitud. Longitud. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Es M. L por L. L cuadrada. L cuadrado. Sobre. T a la 2. T a la 2. T a la 2. ¿Me estás haciendo entender mis queridos educandos? Por eso. Eso es L. Por último, pues, para los que nosotros nos atañen, es la de potencia. No me ocupo acá. Voy a tratar como de extraerlo ahí. Muy bien. La potencia es igual como la cantidad de trabajo que se hace por unidad de tiempo. O sea, es la energía, o sea, los Joules, por segundo. O sea, es como la velocidad que nosotros leemos metros por segundo, y es metros sobre segundo. O sea, ¿cuántos metros por cada segundo? Entonces, aquí es. ¿Cuántos Joules por cada segundo? Joules J, ¿cierto? Sobre S. Esto es lo que llamamos vasos. ¿Cuántos? Se representa con la letra W. Entonces, ahora sí. ¿Qué unidad es? Perdón, entonces ya sabemos las unidades. Ahora, ¿cuál será la dimensión de la potencia? Sería unidades, dimensión de energía, de Joules. M L a la 2 sobre T a la 2. M L2 sobre T a la 2. Dividido unidades de J.